En Mascoteando vas a encontrar un lugar donde vas a tener todo tipo de servicios para las mascotas, desde cuido diurno, hotelería, tanto estadías cortas como estadías prolongadas, desde un día, 30 días, 60 días, vamos a atender las necesidades de mascotas especiales, si tienes alguna mascota que necesite medicamentos por hora o cambios de vendaje o cualquier servicio especializado, te lo vamos a ofrecer, el servicio de grooming y el servicio de grooming lo vamos a tener en dos modalidades, puedes sacar cita o puedes llegar como un walk-in sin cita previa, los que tengan el pelo corto pueden llegar en cualquier momento de 8 de la mañana a 12 del mediodía, si tiene el pelaje largo la mascota, entonces me deben llamar por lo menos entre 8 a 10 de la mañana para que lleguen y se les va a atender sin cita previa, además vamos a tener el servicio de transportación que si no puedes traer la mascota o se te hace tarde para ir al trabajo o cualquier otro evento, lo coordinamos y con mucho gusto entre las áreas más cercanas a nosotros, Yauco, Huánica, Sabana Grande, de Laja mismo, nos podemos hacer responsables de ir recogerte la mascota y entregártela en la tarde, de igual manera de octubre en adelante vamos a añadir los servicios veterinarios que va a ser un servicio completo de hospital, todo tipo de servicios, vamos a atender tanto animales domésticos como animales de granja, servicios a domicilio y muchas otras cosas más, además de que vamos a atender la tienda de suministros de alimentos y artículos de primera necesidad para la mascota o cualquier otro artículo relacionado con esta. Ok, pues los servicios que se van a añadir de la parte de veterinaria van a incluir las castraciones, vacunas, análisis de sangre, medicina preventiva, todo lo relacionado, intervenciones quirúrgicas, todo lo relacionado a los servicios veterinarios. Sí, mira, pues el servicio lo vamos a hacer de modo seguro con un vehículo, pues ya sea picot o otro vehículo cerrado, pero siempre lo vamos a estar transportando en sus aulas, en sus kennels para que sean seguros. Mira, pues tenemos un área en el exterior, un patio exterior para que las mascotas durante la mañana y durante la tarde puedan ejercitarse, socializar entre ellos, liberar el estrés, hacer ejercicio, les vamos a hacer diferentes tipos de actividades con agua para que ellos se diviertan, también en el interior, tenemos un área para que ellos descansen con aire acondicionado, tienen sus camitas, ya a la hora de dormir, entonces ellos van a unos espacios de jaulas que son seguros, limpios, hay para todos tamaños, caben desde un perro X small hasta un perro X large. Claro que sí, para eso tenemos las facilidades del patio exterior, que lo vamos entonces a tener disponible para alquiler o para cualquier evento privado que quieran alquilarlo para actividades relacionadas con las mascotas, ya sean perro o gato o cualquier otra mascota pequeña que pueda sentirse libre y cómoda. Sí, pues mira, ya hemos decidido abrir la agenda ahora para el mes de mayo, ya para el primero de mayo ya tenemos la agenda abierta para los servicios de grooming, de hotel y de guardería, porque en la guardería también me pueden traer el perro durante la mañana en horario de siete y media a cinco y media de la tarde para que él socialice, disfrute y comparta con otras mascotas y ya entonces en la noche pues el dueño se lo puede llevar entonces de nuevo a su hogar. Mira, pues nos encontramos en la, si vienes de la número dos hacia el pueblo de Yauco, en la segunda luz justo frente al Burger King de Yauco, en la esquina del lado izquierdo. 939-630-9888, que allí me consiguen directo a mí y tenemos el 939-731-0355. 839-8, que es el de la oficina. Todo es accesible en un solo lugar.